Vamos a empezar con una planta de asfalto, pero a largo plazo, es decir, en el proceso que va a durar la emergencia, que son 12 meses que se va a declarar de emergencia, justamente en esos 12 meses establecer ya las bases y poner en marcha la empresa ya las bases. Vamos ahora mismo a montar una planta móvil, porque la provincia de la Suay no puede ser atendida desde un solo punto. Yo había conversado con el centro del Ministerio de Hacienda y Transporte, que de tener una planta de asfalto aquí en nuestros cantones, se puede justamente dar mantenimiento a los demás cantones que están cercanos. Le va a presentar ya el informe preliminar de lo que se necesita, como equipo mínimo, del valor de asciende, de toda esta maquinaria que se va a solicitar. Y en eso hemos estado trabajando para justamente darle su valor ya económico de cuántos millones de dólares van a estar para compensar con esta mancomunidad. Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, distritales, cantonales o parroquiales rurales y los de las circunstricciones territoriales indígenas, afroamericanas y montubios, podrán formar mancomunidades entre sí. Las mancomunidades y consorcios que se constituyan podrán recibir financiamiento del Estado, del presupuesto general del Estado para la obra o proyecto objeto de la mancomunidad. Por ejemplo, solo Girón tiene 340 kilómetros de vialidad, 18 kilómetros son solo el Tierra, y el resto es entre la vía principal, la que se está haciendo de acceso a la Asunción, a San Gerardo, son las únicas vías que están bien invierno y verano. El resto tenemos que gastar recursos y con una buena ayuda por la misma. Entonces, con el apoyo de ustedes, se crearía este consorcio para que este consorcio creara esta empresa pública, teniendo, como digo, ya la montaña de Arius en la Josefina o el Paute, y el equipo inicial para trabajar ya en lo que es trituración y mezcla de ese tema. Si el tema de días es competencia a la prefectura, cuando dice aquí que las mancomunidades o los consorcios son dentro de las competencias, ¿cómo se pretende que este consorcio asuma las competencias de vialidad? Las juntas parroquiales tienen las competencias en el área rural, pero los municipios no tienen el área rural. Entonces, al crear este consorcio con estos fines, y dado el visto vuelo del Consejo Nacional de Competencias, le autoriza este nuevo órgano. Yo creo que sería una oportunidad para poder atender a nuestra vialidad. Podrán formar consorcios con la seguridad de garantizar el cumplimiento de las competencias concurrentes. Tenemos todo, tenemos todo, y además inicialmente, como se decía, hay una maquinaria suficiente para arrancar, y luego ya, Dios quiere hacer como crezca eso, podremos tener importante apoyo. Aparentemente esto es ya un asunto de pelea política. Se crean impuestos desde la prefectura, está mal. Se crean impuestos desde el gobierno nacional, está bien. Lo que nos dice el ingeniero González es que el Ministerio de Obras Públicas ha ofrecido poner su contingente. A mí me parece que el Ministerio de Obras Públicas debería disponer su contingente a favor de a quién le corresponde. A quién le corresponde el tema vialidad? A la prefectura. Hay un tema que no conozco tanto, pero el Cerro Tambuga se le quitó a la prefectura. Ahora sí se pretende de que a este consorcio que se intenta conformar, sí se le dé. Y luego, pues, se sabe más que nadie que estando aquí los esfuerzos y los recursos no siempre alcanzan. Entonces es entendible por qué las vías están así. Por eso es que este año, incluso con su voto, señor alcalde, se aprobó el tema de la tasa solidaria en el mes de diciembre para que se crea esta tasa solidaria con un incremento incluso en sus recaudaciones. Dice Maquiavelo que nunca hay que ponerse en contra del pueblo. ¿Y quién conforma el pueblo? La mayoría. Hoy hay un pedido público, hoy, de una página entera, de las 42 juntas parroquiales, de las 61, 62 de la provincia, es decir, aquí está la mayoría. Aquí está el pueblo. Un pedido público de entablar diálogo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y yo soy parte de que siempre hay que agotarse las últimas instancias. Entonces, no estoy diciendo que la propuesta de este consorcio es mala, pero yo creo que esta propuesta debe ir como proposición a mejorar el trabajo de la prefectura. Mientras no se agoten esos espacios de diálogo, ¿qué hacemos nosotros? Dando el visto bueno para que se conforme un nuevo consorcio en una especie de competencia. Es como cuando el vecino, si uno se pone una panadería, el vecino se pone otra. Ser y yo siempre he reclamado, Jirón nunca ha sido atendido en la vialidad de la prefectura. Entonces, cuando las cosas llegan a los extremos, pues nosotros tenemos que ver también cómo llegamos con las obras hacia las comunidades, cómo les atendemos a las comunidades. Ya anteriormente les manifesté que Catastrado tiene sólo 70, aproximadamente 78 kilómetros de vías. Entonces, nunca nos va a llegar un recurso para arreglar las vías de Zapata, de Santa Marialita, Santa Teresa. Entonces, es necesario, yo creo, que este consorcio reforzale ahora que tenemos para poder nosotros atenderlos. Si no, vamos a depender siempre de la prefectura. La prefectura, ¿cuánto destina en el tema de río, cosas de esas? Una obra que se hizo en la Leocapa, que no lo hicieron bien, hicieron gastar más bien la plata. Y otra cosa más, nuestras comunidades, como no tienen esas competencias, asignan de eso, de que los cobre, expone a ellos para río y para la vialidad. Bien, entonces, estamos dando, haciendo obras a otras personas que son responsables de las instituciones, ¿no? En vez medio del desarrollo de las comunidades. ¿Por qué se tiene esta visión de conformar este consorcio? Es por la necesidad y la urgencia que tienen nuestros pueblos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, la competencia exclusiva es de la prefectura, del área rural? Y en este caso, yo pienso, si se crearía este consorcio, llegaría después a haber, no sé, un choque, no sé, qué inconveniente puede haber, ¿no? Porque la competencia es exclusiva, si va a ser de este lado también y de este lado también. Este consorcio ayudaría inmensamente a apoyar enormemente a las barroquias, a los cantones, con una competencia, como digo, con el río que tenemos. Por ejemplo, con el consorcio, nosotros no pedimos permiso a nadie. ¿A qué hace falta? ¿Se hace falta? ¿La organización? ¿Cuánto necesita? ¿Sara los fondos? ¿Se ayuda? Que se ha investido, en los últimos años, se ha invertido 560 millones de dólares en vías en el Azuay. Si esa inversión se ha hecho en el Azuay y seguimos manteniendo las mismas vías, ¿qué nos garantiza ahora que con este consorcio sí vayamos a tener mejores vías? Sigo insistiendo en lo que les decía hace un rato, estando acá nos damos cuenta siempre que los esfuerzos y los recursos no alcanzan. ¿Y para qué meterme en el tema vial que habló el gobernador hace unos días? Yo, en realidad, mientras no se agoten los espacios de diálogo que están pidiendo la mayoría de juntas parroquiales de la provincia, están pidiendo un diálogo público al Ministerio de Transporte y Gras Públicas, mientras no se agote eso y mientras está propuesto no vaya como proposición a mejorar la labor de la prefectura, no estoy a favor de que se conforme el consorcio, señor Alcán. Bueno, no sé si es una decisión medio apresurada porque hasta que se agoten, como dijo el compañero, estos diálogos para que haya más bien ese consenso, mi voto es en contra. Y con esa visión, con esa aspiración de que todo salga bien, mi voto es a favor. Mi voto es a favor. No creo que el consorcio vaya en contra. En ningún momento, sino me parece que es un apoyo, porque ya es hora que nuestras vías de las comunidades estén en mejor estado. Los amigos de la favor son las de la reunión de nuestra parroquialidad.